¡Ven a bailar guapaco, se vamos enviando, dice! ¡Ven a bailar guapaco, se vamos enviando, dice! Se van a dar los guapaquitos Saludos a la raza de San Rafael Saludos a mi primo Saludos a la raza de San Rafael 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 Un saludo para el Jesús y Josécito de los Pramos Para los familia baileros, para Guadalupe, saludos Parlasa de Texas y el Carrizal Y arriba venadito acá Y puro palmar ¡A la rosita del corte! 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 Un saludo para Rafael Vázquez ¡Saludos, primo! ¡De Vázquez, saludo! A los mismos de Zaragoza, saludos Enviamos, dice No llenas todos De rosas viejasos Saludos, primo Báil a la Raquel Y el saludo a la recesa, cocinones, recente A los salvados Puro sabor Puro legítimo, hermano Y el cerrito A los fríos A los mismos de siempre, en Guadalupe Victoria, saludos A los salitares de la vida A los abril de Arroyo, saludos Y el saludo a la privada, 12 de abril, presente En esa noche les estamos saludando El Correa de la Seca, ahorita salomeados El saludo a la cuara, los perrones Echale Víctor, tenemos más y más música Que se prendan las botraquitas, hermano